¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien. Amigos, en este video vamos a hablar sobre una tarjeta de crédito que muchas personas me han preguntado de cómo funciona y si es una buena tarjeta. Por lo tanto, les voy a dar toda la información detallada sobre esta tarjeta de crédito que es excelente, yo la tengo y sí creo que es una buena tarjeta. Por lo tanto, les voy a explicar todos los beneficios que tiene esta tarjeta y para quién es esta tarjeta. Esta se llama la Discover It. Es una excelente tarjeta, por lo tanto, para obtener esta tarjeta amigos necesitan un crédito por encima de 680 puntos en los tres buros de crédito. También tener un ingreso anual. Cuando vayan a hacer la aplicación, al hacer la aplicación, si ganan muy poco dinero, menos de 15 mil dólares al año o 10 mil dólares al año, lo más seguro es que no sean aprobados, aún así tengan 720 de crédito. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esos dos factores antes de aplicar para esta tarjeta. Si les gustaría aplicar para esta tarjeta, les voy a dejar el enlace en el primer comentario de este video y también en la descripción del video para que puedan aplicar para esta excelente tarjeta. Ahora les voy a explicar lo que trae. Esta tarjeta, una vez aplican, van a tener 14 meses de cero interés. Eso quiere decir que los gastos que hagan no tienen que pagar intereses por los primeros 14 meses. Ahora, es recomendable utilizar esta tarjeta y les voy a poner un ejemplo. Si obtienen un crédito de mil dólares, no utilizar más de 350 dólares o 400 dólares al mes. Y si lo hacen, tienen que pagarlo el mismo mes para evitar que ese balance se refleje en los buros de crédito y les vaya a bajar puntos, porque la utilización de crédito, como les he explicado en otros videos, es muy importante para los buros de crédito y ellos reflejan esto es un puntaje de crédito. Por lo tanto, ahora les voy a explicar otros beneficios que tiene esta tarjeta, porque tiene cashback. Lo primero es que si ustedes aplican con mi enlace, van a recibir 100 dólares de premio. Para este tiempo tienen esa promoción. Casi siempre tienen la promoción de 50 dólares cuando ustedes hacen la primera compra al ser aprobados. Y la primera compra puede ser de 3 dólares, de 5 dólares, de 20 dólares, 50 dólares. Y van a obtener un bono de 100 dólares. Ahora, siempre es de 50, pero ahora este mes de enero del 2022 lo hicieron 100 dólares. Puede ser que esto solo dure hasta febrero o hasta marzo y después vuelva a 50 dólares. Por lo tanto, es muy importante que tomen en cuenta eso, porque ese bono puede cambiar. Ahora, después del bono, también tienen cashback. El cashback es algo que ustedes pueden obtener al utilizar la tarjeta. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo voy al supermercado. Esta tarjeta me puede dar un 2% o un 5% en categorías rotativas. Les voy a mostrar con detalles más adelante sobre cómo funciona el cashback, que es un dinero que uno obtiene por utilizar la tarjeta. Es un dinero que uno va acumulando y se los voy a mostrar con detalles. Ahora también, esta tarjeta es una tarjeta fundación. ¿Por qué les digo eso? Porque si la utilizan correctamente, como les estoy diciendo, utilizarla y pagarla correctamente, esta tarjeta les incrementa el límite de crédito rápidamente. Cuando comencé con esta tarjeta, hace casi 7 años, me dieron un límite de crédito de 1,000 dólares. Estamos en enero del 2022 y mi límite de crédito está por encima de 10,000 dólares. Y esto no lo digo para demostrar de que mi crédito es bueno, sino que para que ustedes también puedan hacer lo mismo que yo hice, ser consistentes con su crédito, pagar sus tarjetas de crédito a tiempo, para que puedan incrementar los límites de crédito y puedan obtener otras tarjetas en el futuro también. O si quieren comprar un automóvil o una casa en el futuro, esta tarjeta también les va a dar una buena puntuación en los tres buros de crédito. Si la utilizan correctamente, esa es la palabra clave, utilizarla correctamente para poder obtener beneficios a largo plazo. Ahora les voy a mostrar algo muy importante porque voy a ir a la página oficial de Discover It para que ustedes puedan observar todo lo que muestra, todos los beneficios y así ustedes puedan obtener una mejor información. Pero antes de mostrarles eso, amigos, quiero también hacerles un anuncio breve, ya que también esto lo quiero hacer en general, ya que hay personas que tal vez no tienen buen crédito y están observando este video o personas que acaban de llegar a los Estados Unidos y quieren crear historial de crédito. Quédense hasta el final del video porque les voy a explicar la tarjeta asegurada que también la tiene Discover para que puedan aplicar y también puedan crear historial de crédito, ya que también tienen ese producto para que ustedes lo puedan utilizar. Les voy a explicar cómo funciona una tarjeta asegurada al final de este video. Así que quédense. Ahora les voy a mostrar la tarjeta de Discover, la normal, la que da premios, Discover It. Y aquí estamos ya en la página oficial y aquí dice tarjeta de crédito Discover It cashback. Ganas dinero en efectivo, lo igualamos todo tu primer año. Esto quiere decir que si ustedes comienzan a utilizar la tarjeta de crédito, cada vez que van obteniendo el cashback, digamos que obtienen cada mes 5 dólares, 3 dólares, 2 dólares, 4 dólares. Eso lo van a sumar por 12 meses y supongamos que ustedes hicieron 100 dólares de efectivo en cashback por la utilización del crédito, de la tarjeta de crédito y pagarla correctamente. Discover les va a dar esos 100 dólares después de que ya cumplen un año con la tarjeta, les vuelve a dar otros 100 dólares. Eso es muy importante. Discover ofrece esta tarjeta de crédito de recompensa en efectivo que combina todo el reembolso en efectivo que ha ganado al final de su primer año. Aquí lo dice. Así que puede aplicar otra cosa muy importante es que la tarjeta de Discover no tiene una cuota anual. No le cobran una tarifa anual por tener la tarjeta de crédito. Eso también es un punto muy importante. Ahora bajemos más. Y aquí dice, ¿por qué Discover Cashback? Porque tiene recompensa de un 5%, puede ganar un 5% de reembolso en efectivo en compras diarias. En diferentes lugares cada trimestre, como Amazon, tiendas de comestibles, restaurantes, gasolineras, y cuando pague con PayPal hasta el máximo trimestral, cuando se active. Esto lo tienen que activar. Eso lo hacen cuando ya tienen la tarjeta con la aplicación. Se baja la aplicación de Discover y ahí les va a decir cómo hacerlo. También pueden obtener el 1% o el 2% Cashback Match. Así que hay muchas cosas que pueden hacer. Ahora, obtenga recompensas de devolución en efectivo del 5% en lugares seleccionados durante todo el año. Esto quiere decir categorías rotativas. De enero a marzo van a estar las tiendas de comestibles y membresías de gimnasio y gimnasio en general. Puede usarla hasta $1,500 y obtener un 5% de $1,500, que sería un dinerito bueno que pueden obtener, que no se los va a dar su tarjeta de débito. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Otra cosa. Después está aquí la otra categoría rotativa. Vamos a ver si puedo llegar ahí. De abril a junio la pueden activar y son las gasolineras y las tiendas Target. Después, de julio a septiembre, 5% en restaurantes y Paypal. Después de octubre a diciembre, que sería lo último del año, 5% en Amazon.com y billeteras digitales. Hasta $1,500 cada vez, como pueden observar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cada vez que gasten $100, van a obtener $5 de regreso. Si gastan $1,000 en ese tipo de categorías para esa temporada, en $1,000 van a recibir $50. Algo que su tarjeta de débito no se los va a dar. Y no es que quiere decir que tienen que gastar los $1,000 o $500 de una sola vez. Es porque ustedes son compras que ustedes necesitan. Cuando se trata de comestibles, restaurantes, tiendas por departamento, que uno necesita algunas veces comprar la comida de la semana o necesita comprar otras cosas que son fundamentales para la casa, es que se utiliza la tarjeta y así uno gana el porciento o el 5% de cashback. Así que, esto tiene un rating de aceptación muy grande. Pero, como les digo, siempre es importante tener un buen crédito y también tener un buen ingreso. Para la aplicación, siempre pueden poner un poco más de lo que ganan en su ingreso anual. Yo siempre le he dicho a las personas que pongan entre $5,000 a $10,000 dólares un poco más en el ingreso anual. Y un ejemplo que les voy a dar, supongamos que ganan $25,000 dólares al año, que eso es un poquito bajo. Pueden poner $35,000 dólares, ya que esto no lo van a revisar. Ahora, si exageran en el ingreso anual, sí les van a pedir pruebas. No pueden poner que ganan $60,000 o $70,000 cuando ustedes tal vez ganan $30,000. Pero $5,000 o $10,000 dólares de incremento sí lo pueden hacer a la hora de hacer la aplicación de una tarjeta de crédito. Y esto es en general, amigos. Así que es muy importante que tomen nota de esto y lo hagan así. Aquí, como les venía diciendo, no tiene una cuota anual y también tiene 0% de introducción durante 14 meses. 0%. Después de eso, es que ellos van a dictar si le dan un 11.99% de interés o el 22.99%, dependiendo de cómo esté su puntaje de crédito. Si tienen un puntaje de crédito bueno, van a obtener el 11.99%, que eso es normal en tarjetas de crédito. La mayoría de tarjetas de crédito ofrecen entre un 10% a un 24% una vez se acaba la promoción de 0% anual. Eso también lo tienen que tomar en cuenta. Ahora que ya les expliqué sobre Discover It y ya saben cómo funciona, tiene 25 diseños que ustedes pueden obtener una vez apliquen por la tarjeta y sean aprobados. Así que eso ya es una cosa muy particular de ustedes. Es una tarjeta segura, es antifraudes. Si ustedes la utilizan para algo y fue y por alguna razón fueron víctimas de fraude, ustedes llaman a Discover It y esta tarjeta es tan excelente que le van a cerrar la tarjeta, le dan una nueva y ese dinero en fraude se lo regresan de inmediato, especialmente si fue un fraude que es obvio. ¿Entienden? Es muy importante porque tiene alertas y de todo. Esta tarjeta es antifraude, es muy buena tarjeta. Ahora amigos, ya que ya tienen esa información, si les gustaría aplicar, como ya les dije, les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo. Ahora voy a explicar sobre la tarjeta asegurada, cómo funciona y cómo esto les puede ayudar a crear historial de crédito, especialmente para las personas que tienen un mal crédito o no tienen crédito en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre la tarjeta asegurada, cómo funciona, cómo les puede ayudar a las personas que no tienen un puntaje de crédito o que tienen mal crédito porque tal vez cometieron errores en el pasado, pero ahora quieren volver a reconstruir su puntaje de crédito y quieren hacerlo de la manera correcta. Por lo tanto, la tarjeta asegurada es una herramienta excelente para poder comenzar a crear historial de crédito positivo y así volver a crear el historial para que pueda volver a obtener tarjetas de crédito, incrementar su puntaje y poder comprar un carro con intereses bajos o una casa para poder ser preaprobado para una casa. Por lo tanto, amigos, les voy a mostrar también igual, como ya les mostré antes, la tarjeta de Discover también tiene una tarjeta asegurada que se llama en inglés Secure Car, pero se lo voy a poner en español. Aquí ustedes pueden observar y lo voy a compartir en la pantalla que dice Tarjeta de Crédito Segura Discover It. Vea si está preaprobado. Ellos hacen una preaprobación para no difundir en su crédito y no dañarlo por si ustedes no son aprobados para esta tarjeta. Puede comprobarlo y hacer la aplicación, pero les voy a explicar un poco más antes de que lo hagan. Es muy importante que ustedes tomen nota de esto. ¿Cómo funciona para usted la tarjeta de crédito Discover It Secure, que es una tarjeta asegurada? Una tarjeta de crédito segura podría ayudarte a construir o reconstruir tu historial de crédito para hacer más cosas posibles para el día de mañana. Eso es cierto. Obtienes una tarjeta de crédito real sin cargo anal. Eso es otra cosa. No tiene cargo anual. Eso es muy bueno. Y también le informa a los tres buros de crédito para que ustedes puedan mejorar su puntaje de crédito. Tiene usted proporciona un depósito. Eso es muy importante lo que voy a explicar, ya que eso es cierto. Para tener cualquier tarjeta asegurada, ya sea de Discover, de Capital One o de Bank of America, tienen que poner un depósito. Tienen que poner un depósito. Puede ser entre 200 dólares a más. Pueden poner hasta 2,000 dólares si ustedes desean, pero con 200 a 500 dólares, si quieren poner 300 o 500, es lo mejor para poder tener un espacio para poder comprar cositas y utilizar la tarjeta. Entonces, tienen que poner el depósito. Cuando ustedes, una vez ya ustedes son aprobados, tienen que transferir de su tarjeta de débito o cuenta bancaria, transferir el dinero a la tarjeta asegurada. Les voy a explicar algo más porque muchas personas van a decir, ¿pero qué va a suceder con ese dinero después? Se lo voy a explicar. Su tarjeta de crédito garantizada puede ayudarte a construir crédito de manera responsable. Hábitos inteligentes, cómo pagar todas sus facturas a tiempo y en su totalidad cada mes pueden ayudarlo a construir crédito con un uso responsable. Muy importante esa palabra, responsable. Ser muy responsable a la hora de pagar, aunque sea su propio dinero, tiene que pagarse esta tarjeta de crédito. Ahora, puedes recuperar tu depósito si lo puedes hacer. Después de siete meses, comenzamos las revisiones mensuales automáticas de la cuenta para ver si califica para convertirse a una tarjeta estándar no segura y obtener su devolución de depósito. O sea, le regresarían su dinero de depósito después de siete meses si usted utiliza esta tarjeta correctamente. Si la utiliza para cosas pequeñas y después la paga completamente todos los meses. Después ellos le van a dar una línea de crédito a usted para que usted la pueda utilizar como usted quiera, pero le regresan su depósito y después ya comienza a tener una tarjeta de crédito y con el tiempo otros bancos o instituciones financieras le van a poder mandar también invitaciones para que pueda aplicar para otras tarjetas de crédito que también es bueno. Esta tarjeta de crédito también garantiza recompensas de 2% que es un cashback. Eso es bueno y tiene muchas otras cosas que ustedes pueden averiguar si a ustedes les interesa aplicar para esta tarjeta. Así que amigos, si les interesa este tipo de tarjetas, es bueno saber que construir crédito en los Estados Unidos es algo necesario, de necesidad. ¿Por qué? Porque si quieres siempre obtener financiamiento, préstamos con las instituciones financieras, tienes que tener un buen crédito. Si no, vas a obtener las peores tasas de interés. Así que espero que esta información les ayude mucho. Si ustedes quieren aplicar para la tarjeta asegurada, pueden ir a discover.com. Ahí pueden aplicar para la tarjeta asegurada. Si quieren aplicar para la tarjeta Discover It, la normal, la tarjeta de crédito, les voy a dejar los enlaces, como ya les dije, en la descripción del video y también en el primer comentario de este video, donde va a salir mi nombre. Voy a ser yo el que lo voy a escribir y voy a poner el enlace para que puedan aplicar y así obtener la tarjeta. Espero que esta información les haya ayudado, amigos. Y si les gusta este tipo de videos, me lo dejan saber en los comentarios para crear más videos sobre otras tarjetas de crédito que también son muy buenas, ya que este día solo hablé de Discover It. Así que, amigos, muchas gracias por su atención. Se los agradezco. Nos vemos pronto. Chao, chao.